¡Sugo! ¡Desglosa Mesta! ¡Pero sabes cómo! ¡Despacito, papá! Mira cómo está la desesperación de Pauas. Los defensas no saben qué hacer. Tapar, taparon por abajo el disparo y si hubiese pegado fuerte, nada. Pero el balón fue en el justo sitio que suyo, donde no alcanzaba con la desesperación que era de Hudson. No, 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 no. Pero fíjate, la pone, y vea la forma de Chepo, de Chistadito. Es que tiene que ser el grato de Chepo, ya quería bajar a Cortino, o sea, qué bueno que no, pero o sea, este gol, claro, que significa eso, la victoria con los goles a Rígues. Es como si estuvieran simbólicamente levantando el trofeo Jesús de esta Copa de Oro que realmente el equipo mexicano...